Pues gata los ojos presentes ¡Felic don't go shit! Mexicano de corazón Medidlo de trinación Luchando por vivir sin robar ni verdad Como en esta ciudad Cabello buscando comer Entre el odio y el placer Y en esta ciudad te tiras de quiebra Si se equivocas de meter una seca Sí, así entra mi de aquí No se puede ya vivir Sin robar ni matar En esta puta ciudad No se puede ya No se puede ya No se puede ya No hay que ir No hay que ir No hay que ir Incorporaciones que se cortan de mi de ti sin discriminar Camino buscando correr, el renomio y el placer Y en esta ciudad de ti hace quiebra, se se equivoca de perder una secta Así, así es la vida aquí, no se puede ya vivir Si no van ni matar, en esta absurda ciudad, no se puede respirar Todo el mundo extorsionar, todo el mundo secuestrar Es un país maravilloso Suelda, sirena, incomodidad, el continente se quita ya Oye, justicia, barriga, marco, poli, en este caso, por un palo, por un palo 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 Nadie sale rico de aquí, este es un país fuerte Nadie sale rico de aquí, este es un país fuerte Desde el baque, 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 se va contaminando Y este es un país fuerte ¡Suscríbete al canal!